Van 3.000 desaparecidos en el sexenio actual. México es uno de los países con mayor número de desapariciones forzadas. 3.000 por razones políticas, trata de personas, lucha contra el narco, deambulan por corporaciones policíacas, juzgados, campos militares, dependencias de gobierno, buscando una respuesta a sus seres queridos. Pero hay otros también que se unen al narco y que también quedan o enrolados por ellos o muertos en enfrentamientos. Y de esos no se vuelve a saber nada. Los levantados tanto por el crimen como por las fuerzas de seguridad. Ahora la situación es muy imprecisa. Hasta hay, por razones ecológicas detenidos, esos campesinos que están... Había uno que duró dos años y medio y Fox, por razones humanitarias, Fox era el presidente, lo soltó. Pero hay muchos presos de conciencia. Bueno, incluso aquella defensora de los ecologistas... En Guerrero. Digna Ochoa. Sí. Ella tenía pruebas y se fue contra militares y allí ya no estuvo fácil. Hasta ahí llegó. Es que hoy es el Día Internacional del Desaparecido. ¿Quién sabe de cuándo atrás, pero hablan del sexenio de Luis Echeverría, en donde se registró un mayor número de desapariciones de esta naturaleza con... Con la guerra sucia. Allí está como paradigma Jesús, piedra y barra. La desaparición forzada es una figura nacida en México, antes que en Sudamérica, donde las dictaduras eliminaron miles de personas. Ahora, con los mal llamados levantados, podemos decir también que se trata de desaparición forzada, aunque no tenga connotación política. Son muchos caídos en esta guerra y el gobierno los llama daños colaterales. Que el 10% de los que han caído en la lucha contra el arco, daños colaterales. Lo que me extrañó muchísimo fue la corrección que hicieron aceptando el ejército cuando los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey cayeron, secuestraron las cámaras de vigilancia y muchos datos fueron obstaculizados o los hechos fueron cambiados, alterados. El escenario también, sí. Pero pues pesan, pesan ante la milicia las recomendaciones de la... de la... CNDH. Pesan, no. Sí, no, pues esto lo hicieron por ellos. Estuvieron los de la Comisión Nacional, duro y duro, y lo lograron. Pues sí, pero detrás había tal vez la institución. Fíjate que un extraño hecho sucedió poco después. La renuncia. El rector que tenía décadas de trabajar ahí y dijo, ya me siento cansado y quiero dedicar el resto de mi tiempo a la familia. Una renuncia muy, muy sospechosa. Muy extraña. Pues sí, sí, porque a él le dieron la información de que se trataban de sicarios los que habían muerto y que iban armados y una serie de cosas. Después resulta que no, que eran alumnos y que iban desarmados, que les plantaron las armas, que los fotografiaron con armas y después se tuvieron que echar para atrás. Y el que había sacado la cara por ellos era el rector y después lo hicieron que se equivocara en su juicio y que renunciara. ¿En qué brete se vio los primeros informes que recibe? ¿Los da él a conocer a los medios de comunicación? Confía en lo que le dicen. Y están totalmente equivocados los datos.